Lourdes Lourdes me contiene con sus preciosuras Tiene claridades cuando estoy a oscuras Su aura celeste me protege y teje Un manto divino que me mueve Y vuelve a verte hervino Cual sangre de Cristo Cuando me desvisto Cuando me bautizo Y cura esta peste en la santa misa conyugal Lourdes milagrosa Mujer infinita tiene esa cosa Como agua bendita Misteriosa hermosa En su pecho hecho De un mar tan profundo Donde un desamullo Lejos del murmullo Tan alurdecido Donde me enamora Cuando ando perdido Y me aflora el alma En la santa calma conyugal Es un poco menos Que una virgen santa Lourdes es mi mantra Y mi eucaristía Lourdes luz Lourdes luz mi orgía Hecha sacramento Quilombo convento Y santo grial Conyugal Lourdes me contiene Con sus preciosuras Divina madre y señora De las gambas divinas Beso de los signos De todas las cosas Lourdes me contiene Con sus preciosuras Busa inspiradora De mis mejores pecaminosidades Sacra Psicofilo hembra Y amigaza Te amo